¡Hey muy bien! Estuvo aquí Shoko comentando, yo os traigo otro nuevo vídeo de Modern Warfare Estamos a tope como os digo, ya llevamos una racha interesante Y los vídeos que quedan todavía al día de hoy, ya que estamos tratando absolutamente todo Y quería dedicarle un vídeo, supongo, también de cara al futuro, ¿no? Porque mucha gente vendrá con el tiempo a este vídeo para, sobre todo los más novatillos De cómo crear una clase Es bastante fácil, es algo más al estilo de los Call of Duty antiguos como el Modern Warfare Es decir, tienes tu arma principal con varios accesorios, ahora lo veréis Tienes luego tu secundaria, que también le puedes poner accesorios Tienes luego tu táctica, tu letal También te puedes poner, evidentemente, rachas de bajas Hay una opción nueva que se llama Orden de campo, modelo de campo, mejora de campo No exactamente como se traduce en español Pero es como un mini especialista Que no llega a ser tan chetado Ya lo veréis en un próximo vídeo explicándolos bien bien Pero es otra opción que tiene la clase para añadir Incluso puedes ponerte rachas de puntuación En vez de de muertes, te puedes poner también Especialista si quieres Está bastante guay, así que este vídeo, como os digo No quería alargarlo mucho, simplemente quería ir al grano Y quería introducir en primer lugar el vídeo Y ahora explicar todo, absolutamente todo De la clase, ya os digo, no es una clase A los black ops, en plan elige 10 Sino que tiene siempre lo mismo, o sea No porque te pongas una piñaza a poder ponerte un accesorio extra Cosas de esas, no, eso no funciona así Es como las clases clásicas, solo que simplemente hay más opciones De hecho, como os digo, cada arma se le pueden colocar 5 accesorios, hasta 5, depende Si tú no quieres poner más accesorios, no pongas más accesorios ¿No? Pero bueno, así que También vamos a hablar un poco de la armería Que es una opción nueva para guardar armas que tú hagas O modelos que tú hagas Y poder modificarlos y guardarlos para poder seleccionarlos automáticamente en la clase Lo veremos al final Así que ahora vamos de pleno con la creación de clase Ya os digo que no me voy a meter 100% Con nada en específico Excepto quizás el tema de accesorios en este vídeo Pero bueno, vamos a darle caña En este caso, ¿vale? Tenemos 5 clases No se sabe si en un futuro se podrán ampliar Supongo que sí Ya que en teoría no hay prestigios Pero veremos cómo lo montan exactamente Ahí está, ¿vale? Vamos a coger en este caso Un arma que me gusta bastante Que es la SCAR Para base de este vídeo Y elegimos el arma, ¿vale? En primer lugar Estamos aquí en privada Para, si no me equivoco, tener todo desbloqueado Y que podéis ver un montón de accesorios que tiene el arma Pero vamos, en principio Tenéis un montonazo de opciones Como os digo De media cada arma tiene Unos 70-80 niveles Y unos 60-50 accesorios Más o menos, ¿vale? Pueden tener menos Depende En secundarias tienen un poco menos, ¿no? También depende el arma Pero como veis Tenéis un montón de posibilidades Tenéis que elegir Un máximo de 5 Incluida la ventaja Si queréis poner ventaja Hay 9 partes diferentes Son 8 partes de arma Más 9 la ventaja Y solo podéis elegir 5 Mirilla y todo incluido O sea, 5 Lo que queráis Como si no queréis poner nada Porque como veis Cada accesorio tiene su pro y su contra Tenéis que mirar sus estadísticas Evidentemente yo, por supuesto De cada arma y cada accesorio Cuando lo tenga Os subiré guías No os preocupéis Que es mejor para cada arma Y todo eso Como siempre Este juego Malga la redundancia Da muchísimo juego en ese aspecto Ahí podéis ver un poquito Las ventajas de arma Como pesticidación Que es muy importante Y cositas varias, ¿vale? Pero Están enseñando aquí por encima Todos los accesorios que tiene Por ejemplo Por poner un ejemplo Por poner un arma en la SCAR Pero en este caso Por ejemplo La SCAR solo tiene ampliados Para que el arma haga más daño O menos daño Y dispare más o menos rápido Es un poco raro, ¿vale? Ya os digo que nos detendremos Con cada arma Que tiene un montonazo de cosas Incluso como veis Se le puede montar una escopeta abajo Es bastante completo, ¿vale? Tienes un montón de opciones Y bueno Pues ya nos meteremos mucho más Con cada arma en específico Aparte de eso Como veis Podemos elegir un camuflaje Ya sabéis que No sé si luego Creo que sí O ya ha habido el vídeo No estoy del todo seguro Tenéis un vídeo de todos los camuflajes Para que veáis También el tema del retículo El llavero Y pegatina Se puede poner O sea, es bastante completo Aquí por ejemplo Justamente estaba poniendo Como ejemplo Una mirilla Para que veáis también Los retículos que trae el arma Porque no me dejaba ver los retículos Si no tiene una mirilla colocada Así que ahí está Como veis ahí el tema De los llaveros Y también como os digo Se le pueden poner pegatinas Hasta cuatro pegatinas Cosa que pues Ya os digo que puedes tocar bastante El arma Personalizarla mucho Además de que vienen Unos 100 camuflajes por arma De base en el juego Cosa que está bastante guay Sin ningún tipo de micropago Ya os digo Ya sabéis que los demás Camuflajes molones seguramente Algunos seguramente serán de tienda Pero los demás en general Serán ganables Así que bueno Aquí estáis viendo Una clase Que me estoy haciendo Express Ahí apañada De las car Con cosas que me gustan a mí Para que toméis un ejemplo En cuando Bueno Estos accesorios Suelen estar en muchas armas ¿Vale? Pero más o menos Lo que más me gusta En mi estilo de juego Actualmente que he podido probar Es lo que he puesto ahí a continuación También el tema de la secundaria Funciona exactamente igual Lo que pasa que hay menos accesorios Pero igualmente son muchos Depende el arma por supuesto En este caso como veis Llevamos una M1911 Que es una Colt Y lo mismo O sea No tenéis ningún tipo de penalización Por llevar 5 accesorios Podéis poneros lo que queráis 5 accesorios para cada arma Yo lo he dejado así Pero podéis poner lo que queráis Tema de ventajas Nos meteremos como os digo En otro vídeo Con cada una de ellas Pero podéis elegir De manera clásica 3 Esto no es un LG 10 Ya os he dicho Es una creación de clase básica O clásica mejor dicho Comparada al Modern Warfare original Pero con algunas novedades Como el tema de más accesorios Y el tema de los módulos de campo Y más Pero bueno Ahí estáis viendo un poquito por encima Todo lo que trae Quería enseñarlo así rápidamente Ahí tenéis el tema De las letales también Que bueno Yo siempre suelo llevar Una Frag Bajo una Sentex O una Claymore Pero eso ya depende De vuestro gusto Aquí todas las Absolutamente todas Las tácticas Que también las meteremos En un vídeo Pero bueno Ahí varias como El sensor de ritmo cardíaco Que vuelve El Steam para poder curarte más rápido El tema de las granadas Cebo que también había En Black Ops 1 Hay bastantes opciones Depende de tu estilo de juego Está bastante bien Fuera de la creación de clase Como estáis viendo aquí Tenemos también la selección De rachas Que el último vídeo de hoy Será hablando de todas las rachas Que además también Al igual que con las ventajas Se puede cambiar El tema de Si quieres llevar especialista Si quieres llevar rachas De puntos Nos meteremos con eso En el vídeo de las ventajas Pero vamos Podéis seleccionar hasta Un máximo de 3 Y las bajas que consigáis Con esas rachas A no ser que tengáis La ventaja especial No cuentan para la siguiente Tampoco cuentan para la nuclear Pero lo que os comentaba Si queréis activar El modo especialista En una clase Solo con pulsar cuadrado A partir del nivel 29 Creo No estoy del todo seguro Creo que es el 29 Podéis elegir especialista Así que el especialista Tienes Como estáis viendo Una ventaja extra La de 2 kills La que tú quieras Otra la de 4 Y otra la de 6 Os ponéis lo que queráis De ventajas Pero no tenéis el bono de especialista Es decir No vais a poder conseguir Todas las ventajas del juego Solo vais a poder conseguir 3 extra La que vosotros elijáis Así que no está encherado Como en el modo en Warfare 3 Pero oye Ahí está Está la posibilidad Y como veis por aquí Que también le dedicaremos un vídeo La siguiente parte de la clase Sería el tema de los módulos O mejoras de campo Que tenéis varias Se declaran a diferentes velocidades Esto es como el especialista Pero algo más light No tan exagerado Es mucho menos poderoso También el tema del reloj Que no tenía ninguno desbloqueado En esta prueba Así que no me puedo tocar el reloj Pero se puede poner el reloj Que tú quieras Con el tema del tamagotchi Ese raro y tal Y la última parte Que quería explicar De manera muy importante Es el tema de la armería El tema de los mods Podéis crear vuestro propio arma Vosotros Con vuestro camuflaje Con vuestros accesorios Guardarla Y mirarla en esta mesa Esto quiere decir Pues básicamente Como estáis viendo Que yo tengo la mp5 Me he hecho una mp5 Que se llama mp5 mod Como estáis viendo Entonces a mp5 Cuando yo vaya a crearme una clase La voy a poder elegir Para ponerme en mi clase En este caso En privada no funciona Pero si vamos A las clases normales De multijugador Si que vais a poder Que puedo seleccionar Mi mp5 que yo he guardado Y ponérmela Y esto podéis hacerlo Con cualquier arma Podéis cambiar el cargador De la AK Y tocarle un montón de cosas Y llamarla AK64 Y ponerla en plan En el armero Para que del tirón Podáis ir Y podéis colocarla En vuestra clase Además como os digo También ahí se van a mostrar Los modelos de arma Que os toquen Bueno que os toquen Que consigáis Pues que consiguen por desafíos O seguramente la atiendan en un futuro Pero los modelos No cambian estadísticas Y los modelos Se pueden alterar Cambiándole accesorios Y todo eso Así que no tengo mucho más Creación de una clase Está bastante bien Veremos como evoluciona esto Si se me ha gustado Me gusta Favorito Suscribirse Para más gente Adiós